Directamente desde la base, J.Cortez, W. Los legendarios. Emojis de corazones, sí. Yo quiero contigo aunque tengas par de opciones. Te estoy vaciándolo, baby, tuve visiones. Ya preparé los flores, sigue las instrucciones. Y baby, si yo te llamo, es que te quiero ver si estamos solos, ¿sabes? Ya que vamos a amanecer, nos vamos a comer. Nadie tiene que saber, se queda entre nosotros pa' cuando quieras por leer. Y baby, si yo te llamo, es que te quiero ver si estamos solos, ¿sabes? Ya que vamos a amanecer, nos vamos a comer. Nadie tiene que saber, se queda entre nosotros pa' cuando quieras volver. Y es que yo te vi sin ropa y ave maría, hasta sin hambre y a ti te comería. Tú y yo solo con dos copas de sangría, si mi meta hablara me censuraría. Ay, perdóname Dios, no sé qué nos dio. Y si es por mí ya que se joda, sé que nos vio. Tiene par de amiguitos y ninguno la dio. Nos vemos siempre que envíe un mensaje de voy, como tú no la hay. Bendición a tu man, si tú fueras tequila te bebería strike. Y tú eres un problema, como dice D.Y. O a veces tú sé como si yo fuera spray. Maquilla en la cartera, tiene los ojos como Rosario Tijera. Mi blanquita como Cristina Aguilera. A veces yo la busco en el poche carrera. Nos besamos lentamente, como un tatuaje permanente. Ya tú no sales de mi mente, por eso es que baby, si te llamo. Es que te quiero ver si estamos solos, sabes. Ya que vamos a amanecer, nos vamos a comer. Nadie tiene que saber. Se quedará entre nosotros pa' cuando quieras volver. Si la mirada mataran, ya yo estuviera en el entierro. Le gusta que en la cama yo le haga el encierro. Ese olor se queda en el aire del ferro. A ese culito yo me aferro. Y es que si tú me llamas, la troca yo le llego. Pa' que no llegue a estarle, de camino lo hacemos. Y no se puso panty porque sabe lo que vino. Ma, le gusta beber vino y hace lo divino. Doble click la vereta. Eso es pa' el novio bobo tuyo, tengo pa' lo que azotar como vegetta. Hay recordes de esos tiempos de la glorieta. Soy tu Romeo y te lo voy a poner Julieta. Y no, no hay prisa, bebé. Si terminamos, repetimos otra vez. Están número uno comprando conciencia. Soy último y yo cabrón a la diligencia. Hello. Cuando te llamo, respondes. Dime cuándo, dime dónde. Si eres loca con besarme. No sé por qué tú lo escondes. Tu cuerpo me arrebata con esos ojos de gata. Eso que tienes me mata, tú me matas. Mami, cuando yo te llamo, pienso en tu body. Yo siempre estoy pendiente a tus stories. Chula, recuerdo aquella noche en el lobby. Ponte coquete y tírame los emojis. Me dice papi agresivo. Y como tú eres el objetivo, esta noche vamos a hacer todo lo prohibido. Que tú eres la más rica, definitiva. Solo quiero que prendas ese motor rotativo. Emojis de corazones, sí. Yo quiero contigo, aunque tenga par de opciones. De tu y yo haciéndolo, baby, tuve visiones. Ya prepare los plones, sigue las instrucciones. Y baby, si yo te llamo, es que te quiero ver. Si estamos solo, sabes que vamos a amanecer. Nos vamos a comer, nadie tiene que saber. Se queda entre nosotros pa' cuando quieras volver. Y baby, si yo te llamo, es que te quiero ver. Si estamos solo, sabes que vamos a amanecer. Nos vamos a comer, nadie tiene que saber. Se queda entre nosotros pa' cuando quieras volver. Y baby, si yo te llamo, baby. Damas y caballeros, Jay Cortez. W, Ozuna. Bebé, lo de nosotros de conexión. Directamente desde la base. Los legendarios. Hay el químico. Filo Pobl, hey. Filo Pobl, hey, shi. Julián.